Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a convertir su maleta en una maleta reflectiva Vamos Vamos a utilizar esta cinta reflectiva La venden donde venden cintas de tela o adornos para ropa O cosas así También voy a dejar un link en la descripción del video donde la pueden adquirir Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Bueno lo primero que vamos a hacer es recortar a medida la cinta De la medida que la vamos a pegar acá Colocamos una línea en el borde Y lo doblamos hacia adentro Lo podemos sostener con la mano O lo podemos sostener utilizando un gancho Que utilizan las mujeres para sostenerse el pelo Ahora vamos a colocarle Un poco de silicona En los bordes Y por dentro Vamos a esparcirlo con un palito Y lo pegamos en el lugar que tenemos predestinado para yoga Luego lo dejamos secar Otra forma es utilizar una aguja Con hilo Y coserlo Y coserlo Sin embargo Este método Es mucho más Demorado Que el anterior Y hay que tener un poco más de habilidad Como pueden ver Para coserlo Hay que tener un poco de habilidad Y además Se notan las costuras Así que me gusta más Pegarlo Porque se te la han hecho Funciona de maravilla Muchachos Como pueden ver A condiciones de poca luz Refleja perfectamente Esto les puede servir para mantener la seguridad vial Bueno experimentadores Esto ha sido todo en este video Si te gusto no olvides darle like Y suscribirte para recibir nuevos videos También puedes visitar mi canal Para ver otros interesantes videos Sobre experimentos Tutoriales Y muchas cosas más Yo soy Rafa Quequik2013 Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!